Traigo un temita que recién compartí con alguno de los hombres y quiero pues abrirlo aquí para toda la congregación. Lo he titulado estén alerta, estén alerta. En primera de Corintios, si van conmigo allí, primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Voy a leer las dos versiones, voy a leer la Reina Valera y voy a leer la nueva traducción viviente porque cada uno tiene como una riqueza en su selección de palabras. Dice la versión Reina Valera de Primera de Corintios 16, 13 y 14. Se dice, velad, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. En la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera. Dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y esforzaos, no sean fuertes y hagan todo con amor. Estar alertos, hermanos. Hay una advertencia, inclusive la palabra de Dios lo repite con mucha frecuencia a lo largo, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este asunto de estar atentos, alertos, de velad. Primera de Pedro, si van conmigo allí, Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Es casi, y evidentemente en la carta a los corintios la escribió Pablo. Pero fíjense cómo el apóstol Pedro escribe prácticamente lo mismo. Cuando dice Primera de Pedro 5, 8 y 9, dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Hermanos, hay un llamado a nosotros los que queremos caminar de la mano con Dios de estar alertos. De estar, como decimos en el algo popular, estar en cuatro ojos. Como dice una de estas versiones aquí de Primera de Pedro, dice de que seamos sobrios. Y la sobriedad tiene que ver de no estar influenciado por algún agente que me vaya a distraer. Usualmente relacionado al alcohol, ¿cuántos están conmigo? No, seamos sobrios. Para que aquel que está consumiendo alcohol, de repente, o sea, pierde noción, pierde afinidad con su entorno. No es capaz de ver los detalles, de ver los peligros a su alrededor. Señor, seamos sobrios. Hay una necesidad, mis amados, de que en esta generación, en este siglo XXI, en este año 2024, en los tiempos que nos ha tocado vivir, que estemos alertos. Y yo pregunto, ¿estamos nosotros con esa vigilancia de nuestras vidas o estamos siendo nosotros presa del enemigo? Ayer yo veía un documental bien interesante, creo que se llama Spy Ups, operaciones de espías y demás. Y tiene diferentes casos alrededor del mundo y hablaba de un caso en particular de una persona palestina que le estaban cayendo atrás en los años 70. Por fin le dieron muerte y el líder, Yassar Arafat, que muchos conocen, no es un líder palestino, le decía a esta persona, tienes que estar alerto, tienes que estar pendiente, no puedes mantener rutinas, no puedes ser predecible, tienes que estar en cuatro ojos porque si no algo malo te puede sobrevenir, hermanos. ¿Estamos nosotros siendo alertos en nuestro diario vivir? Y yo pongo siempre algunos ejemplos que penosamente tienen connotación sexual, pero como yo he dicho, el Nuevo Testamento cuando uno lo lee, uno sorprendentemente se da cuenta que muchas de las advertencias giran en torno a temas de carácter sexual, cuando están conmigo. Por ejemplo, estar alertos, los que tienen hijos, niños o adolescentes, ¿estamos alertos de con quienes ellos hablan? Cuando están trancados en sus aposentos, lo estamos asumiendo meramente que así son los jóvenes de hoy en día, que son aislados, que son encimismados, que no les gusta, y uno los tranca en su habitación, y uno les asigna la habitación más lejana porque ellos lo quieren así, mientras más lejano mejor. ¿Y con quién están hablando? ¿Qué están chateando? ¿Qué están mirando? ¿Quiénes son sus amigos del colegio? ¿Estás tú al tanto? Porque siempre pasa, ¿no? Que cuando los hijos meten la pata, uno se sorprende. ¿Y cómo pasó eso? A veces no sabemos ni quién es el profesor ni la profesora. No vamos a las reuniones de los profesores con los padres, mucho menos vamos a saber en qué mal se está dejando arrastrar su hijo o su hija. Un asunto, hermanos, de estar alertos, de estar apercibidos porque hay un peligro allá afuera que si su hijo y su hija no tienen la capacidad de poderlo ver, usted tiene que poderlo ver, hermanos. Como en los tiempos antiguos, los famosos sentinelas, ¿no? Donde las ciudades eran por lo general amuralladas y en las esquinas de esas murallas apostaban, soldados, que su único oficio era estar alertos. Su único rol y papel era estar en cuatro ojos. Era tratar de ver el peligro antes de que les sorprenda. ¿Cuántos están conmigo? Estos sentinelas no agotaban turnos, pero siempre había una persona en posiciones claves, estratégicas, sobremirando el bienestar de su población, de su comunidad, para que de repente el enemigo que aprovechaba la oscuridad de la noche, que se venía arrastrando por las gramas y uno de noche, pues, como dice la abuela, todos los gatos son prientos. O sea, uno bien no ve, a diferencia de hoy, ¿no? Que uno tiene faroles y cuestiones y la gente trabaja de noche como si fuera de día. Pero, hermanos, es este detalle de estar alertos, sabiendo que hay peligros allá afuera que amenazan nuestras vidas. Entonces, pensando en ti, pensando en los tuyos, ¿qué tipo de medida estás tomando tú para protegerte de la sorpresa? Piensen ustedes en la vida de parejas, ¿no? No, sea joven, tenga tiempo, casado, sean viejas. ¿Cuántas tentaciones no hay allá afuera? O sea, ¿por qué está llegando tarde o por qué está llegando temprano? ¿Por qué cuando le suena el teléfono se va de la habitación? O sea, cosas que son voz de alarma, de alerta para uno, como decía también la abuelita, atienda su cartón. No, o sea, hay que estar vigilantes porque si no estamos vigilantes, nos volvemos presa del enemigo. ¿Cuántos están conmigo? Necesitamos, hermanos, estar alertos, alertos. Hay que velar, cuidarnos, como dice Pedro, del enemigo que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Usted dirá, no, pero el enemigo no se va a meter conmigo, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Nosotros estamos bien, nosotros vamos a la iglesia todos los domingos, hermanos. Si estás yendo todos los domingos a la iglesia, con más razón, el diablo se va a echar en contra tuya. Si estás buscando de Dios, si estás echando raíces en Dios, si estás dando frutos buenos, hermanos, él va a querer venir a comerse las raíces de lo que tú has sembrado en tu vida. Hay que estar alertos, hermanos, porque en un abrir y cerrar de ojos, como las presas, que vemos siempre en esos documentales del mundo animal, sneaky, o sea, son así, con mucha destreza, se avalanchan contra su presa y la presa doesn't see it coming, no lo ve venir. Usted necesita, hermano, poder verlo venir. Por eso hay que establecer guardrails, hay que establecer una esfera de protección para uno protegerse en contra de las acechanzas del enemigo, de nuestras propias debilidades, para no convertirnos en presa. Velad, velad. Y dice, permanezcan firmes en la fe, porque no hay manera de nosotros resistir. Es como dice Efesios, el apóstol Pablo, dice, para que podamos resistir en el día malo. ¿Recuerdan cuando él dice eso en el capítulo 6 de Efesios? O sea, si nosotros no estamos firmes en nuestra fe, vamos a caer en el campo de batalla. Si nosotros no estamos realmente enraizados en Dios, conectados con Dios, si nosotros no estamos dependientes totalmente de él y estamos conscientes de que lo único que me puede proteger y fortalecer mentalmente, emocionalmente, en contra de las cosas que vienen contra mí y los míos, es mi fe, hermanos. Nuestra fe es imprescindible para nosotros mantenernos de pie. Que permanezcan firmes, firmes en la fe. Yo pregunto, y es una pregunta de introspección para ti, para que tú te la respondas en lo íntimo de tu corazón. ¿Cómo están tus raíces en el Señor? ¿Cómo estás tú en el Señor, fortalecido, fortalecida? Porque esta es una lucha, hermanos. Es como dicen los gringos, the struggle is real. O sea, la lucha es real, hermanos. El pleito se está dando continuamente a nuestro alrededor. Es como decimos, ¿no? A la luz, digamos, de ese pasaje de Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. A veces pensamos que estamos luchando contra fuerzas carnales, naturales, pero hay huestes celestiales de maldad, dice el pasaje, que están en contra de nosotros, ensañados en contra de nosotros. Están conmigo, amados. O sea, esta es una voz de alerta. Esto es como cuando en los campamentos lograban identificar un peligro y comenzaban a tocar un determinado sonido con las trompetas que advertía una amenaza eminente. O sea, y lo tocaba y todo el mundo se alistaba porque tenían que darle frente a una amenaza. Hermanos, si no estamos conscientes que hay una real amenaza en contra de nosotros, vamos a caer presa de las garras del enemigo. Pocos amenes, pero no importa. Yo espero que estemos interiorizando esta voz de advertencia. Porque a veces no lo vemos hasta que es muy tarde, hermanos. La importancia de agarrar las cosas a tiempo, de detener las cosas, de frenar las cosas a tiempo es de suma importancia. Porque llega un punto, hermanos, donde ya estaremos hablando de pérdidas. Pérdidas de todo tipo. Cuando el enemigo logra ganar ventajas sobre nuestras vidas, nos roba. Porque esa es la especialidad del enemigo. Que como ladrón solamente viene a matar, a robar, a destruir. Esa es la agenda del diablo con tu vida. You're on his hit list. O sea, tú estás en su lista de personas that he is targeting. Que él está cayendo atrás para hacerle tropezar. Están conmigo, amados. Entonces, no caminemos la vida como que nuestra canción lema es, don't worry, be happy. O sea, todo contento, todo feliz, todo bonito, todo bueno. No, hermanos. O sea, tienes que caminar la vida con cierta aprensión de que estamos en medio de una batalla. En medio de una guerra campal, una guerra que no tiene tregua, que no hay momentos donde hay un cese al fuego y vamos a recoger los cuerpos y vamos a que la neblina de la pólvora se va. Nada de eso, hermano. Es una batalla constante. Hasta que usted muera o el Señor vuelva por nosotros, hay una realidad espiritual que se está librando alrededor nuestro. Están conmigo, amados. Entonces, necesitamos estar alertos y mantenernos firmes en la fe porque es la fe lo único que nos puede ayudar a nosotros a no tambalearnos, a no caer, a no convertirnos en presa del enemigo. Me gusta esa expresión que dice la reina Valera cuando dice el apóstol Pablo, portaos varonilmente. Yo lo buscaba en el griego para ver si era que tenía una connotación realmente masculina o no. Y yo le decía a los hombres días atrás, que bueno que nosotros no tenemos esta característica como hombres, no de ser fuertes y de ser valientes por lo usual, evidentemente las mujeres son fuertes y valientes también. Pero digamos en su composición física y en su rol tradicional en la sociedad, los hombres han sido los cazadores, los hombres han sido los defensores de su casa, los hombres son los que han peleado con los animales, contra el ladrón. O sea, son las personas que dan la cara por la familia y por eso le decía a los hombres, asumamos nuestro rol de cabeza de hogar con honor y con privilegio. ¿Dónde están los hombres de la casa? Levanten la mano. Asume tu rol, asume tu rol con celo, donde necesitas portarte varonilmente, pero válido para las mujeres también, porque déjenme decirles, yo estoy casado con una Juana de Arco. O sea, mi esposa, yo se la, por valiente o por loca, yo no sé, pero, 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 pero valiente, hermano. Mi esposa, mi esposa es aguerrida, o sea, o sea, she doesn't back down, ella no le teme a nada ni a nadie, pero no por sus propias fuerzas, no de su propio peculio, porque ella conoce su identidad en Cristo y sabe que Dios la ha llamado a más y ella quiere ser una, una Débora de esta época, ¿no? En una cultura donde predominó, ¿no? La masculinidad y las figuras varoniles, hubo sus mujeres silentes, valientes, que jugaron unos roles extraordinarios. Y cada vez más, ¿no? Cuando vemos en el Nuevo Testamento que ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, y demás, o sea, la libertad, la apertura que da Dios para que nosotros todos nos vistamos de la armadura y nos ciñamos, ¿no? Con, con, con la armadura de Dios y tomemos nuestra espada, hermana, y demos la buena pelea y demos la buena lucha estando firmes en la fe, hermanos. Necesitamos, 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 en ese sentido, portarnos varonilmente. Necesitamos todo, hombres y mujeres, necesitamos decir, o sea, el diablo no se va a salir con la suya. I'm not gonna just lay down. No, o sea, yo no voy a simplemente a rendirme, a poner mis armas en el suelo, a levantar las manos, a hundear un, una, un pañuelo blanco. No, yo voy a pelear por lo mío, voy a pelear por los míos, pero tomado de la mano de Dios, firmes en la fe, como dice aquí en la nueva traducción viviente, siendo valientes, hermanos, porque lo contrario a la valentía es la cobardía. Y no estamos llamados, hermanos, para ser amedrentados por la batalla que tenemos a mano. ¿Cuántos están conmigo? Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado, hermanos, un espíritu de dominio propio, ¿no? Y realmente una valentía que no proviene de uno, sino del Señor, donde podemos decir, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Que podemos decir como David cuando cuidaba sus ovejas y la cría de su padre, que venía el león, él los protegía contra el león, porque no iba a dejar que el león así por así se llevase en la boca una de las ovejas de su papá. Y cuando venía el oso, él se enfrentaba al oso y no iba a permitir así por así que el oso se llevara en su boca una de las ovejas de su papá, porque había una convicción de que no voy a dejar que el enemigo se salga con la suya. Es como la historia de David, cuando aquel ejército opositor vino y los saqueó, ¿se recuerdan? Y se llevó todo lo de él y ellos fueron y retomaron, o sea, tomaron lo suyo y entonces todo lo que ellos tenían acumulado también se lo tomaron. O sea, porque de eso se trata, hermanos, de no permitir que al final del día el diablo se salga con la suya. Nuestras vidas, hermanos, siempre están en peligro. Ustedes saben que a nivel, digamos, de país, en este país, hay niveles de alerta, ¿no? Death count 1, 1, 2, 3, hasta el 5, ¿no? Es un estado de medición del estado ante un peligro eminente a nivel internacional. Y ellos, ¿no?, de acuerdo a la amenaza lo tienen, usualmente ronda entre el 1 y el 2, ¿no? Pero cuando hay algo que pasa, digamos, para el 9-11 subió, creo que a 5 en esos días, o sea, porque nadie sabía lo que estaba pasando. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar siempre entendidos que el enemigo siempre está a la ofensiva, que nosotros siempre estamos en la mirilla del enemigo. Nosotros tenemos que poderlo ver a él antes de que él nos haga presos a nosotros. Nosotros tenemos que poderlo identificar, eliminar, hacer huir, ¿no? O sea, resistir al diablo y él huirá de vosotros, decía el apóstol Pablo. Pero hay que, hermanos, resistir al diablo. Hay que identificar las obras, las maquinaciones. Dice el apóstol Pablo, no ignoremos las maquinaciones. Entiéndase la forma estratégica y esquiva con que el enemigo se maneja para infiltrarse, ¿no?, para colarse, para minar, para afectar, influenciar tu mente, tu corazón. No ignoremos, hermanos, sus maquinaciones, porque a nivel, digamos, bélico de guerra, de pleito, it's real, hermanos. El pleito es real y constantemente estamos en esta batalla. Está en ti, hermano, estar alerta. Está en ti estar apercibido. Está en ti no dormirte. Estar en ti no embriagarte con los tiempos y el trabajo y el viaje y la finanza y el amigo y los amores. O sea, y lo que sea que te esté entreteniendo la mente. Saber, hermanos, que hay una lucha. Y ustedes dirán, por eso no es vida, apóstol, vamos a vivir siempre, no como con botas militares puestas. Hay que vivir con las botas militares puestas, hermanos. Penosamente, esa lucha es constante y con meros descuidos, hermanos. Perdemos y perdemos mucho. Perdemos y perdemos mucho. Seamos, hermanos, valientes y seamos fuertes. Fuertes, hermanos. Lo contrario, fuerte sería débil. Y muchas personas andan y se manejan de forma débil. Y yo digo, hay momentos para estarlo o sentirse débil y uno medio se apoya. Y como hemos dicho en otro mensaje, el soldado arrastra su herido hasta donde haya que arrastrarlo, hasta que se le ponga. Pero, hermanos, no pretenda que se le va a arrastrar toda la vida. O sea, usted tiene que recuperarse y sanar and get back into the fight. Y volverse a meter en la lucha, en la pelea. O sea, hay personas que se recuestan. O sea, quieren que otros peleen por él, su lucha. No, hermanos, haga usted la parte suya. Es como a veces uno ora por personas. Oren que necesito un trabajo, que me estoy comiendo un cable que no tengo, que el viernes que viene tengo que pagar. Y bueno, con el problema está acá. ¿Y dónde has tocado la puerta? ¿Dónde has ido? ¿Llevaste el papel? No, no, el señor me va a abrir puerta. O sea, quiere que el señor venga y le toque la puerta y le traiga el contrato a la casa. Usted tiene que buscársela. O sea, tiene que hacer su parte. Entonces, hay que ser fuerte. ¿No? Que es como le decía Dios a Josué cuando asumió el liderazgo del pueblo de Israel en ausencia de Moisés. ¿No? Esfuérzate. Y sé valiente. Esfuérzate. Esfuérzate. Esfuérzate tiene que ver, ¿no? Con sacar de abajo. No, ir en contra de tus deseos naturales. Ah, yo quisiera quedarme aquí. No, no, no. O sea, tienes que ponerte de pies, sacudirte. O sea, ponerte para esto porque las cosas no te van a caer sobre las faldas. Necesitas, ¿no? Diligenciar lo tuyo, provocar lo tuyo, parir lo tuyo. Pero no se hace meramente con wishful thinking. No se hace meramente con el buen deseo de que sí, el Señor me va a bendecir, el Señor me va a abrir puertas. ¿Qué estoy haciendo yo de manera proactiva para abrir, no, ese próximo capítulo, esa próxima etapa, temporada en mi vida? Hay que ser valiente. Hay que ser fuertes, hermanos. Y todo este paquete de valentía, de esforzarse, de estar firmes en la fe va a ser, hermanos, la ecuación para usted no convertirse en una estadística más de alguien que naufragó, de alguien que pereció en el camino, de alguien que no llegó a la meta, de alguien que solamente acumuló un tiempo. Yo conozco mucha gente así, hermanos. Sí, yo fui cristiano por muchos años. Yo fui líder. Y hablan de sus experiencias pasadas. Yo estuve en una iglesia y hacía esto y así. Y nos tiran, no, un rollo de cosas que han hecho, no, larguísimo. Pero todo eso paledece a lo que están viviendo en el momento. Porque algo pasó en el camino. ¿Qué pasó en el camino? Que no estuvieron alertos. Que no estuvieron firmes. Y por ende, tropezaron, se rayaron, se guayaron la cara, les tomó muchísimo tiempo por levantarse, cosecharon los males de su tropiezo. Y ahí, wobbling, es como el ojo del huracán que se está formando y cogiendo fuerza. Pero si cruza sobre un cuerpo de tierra, la tierra desestabiliza el fenómeno atmosférico. Y como que se desbarata y tiene que caer sobre las aguas de nuevo para comenzar a coger su forma de nuevo. Hay personas que por no estar alertos, su progreso y la fuerza que estaba cogiendo, en dominicano se desguabinó. O sea, se deshizo. O sea, y no han podido armar su rompecabezas de nuevo. Y ahora viven de los pedazos, ¿no? De, ¿cómo es que decimos? De las migajas. Viven de las migajas de su pasado. De los testimonios del ayer. Del maná de ayer. Pudiendo estar siguiendo, acumulando testimonios. Y seguir yendo de gloria en gloria. Y seguir en un proceso franco de crecimiento notorio, ¿no? Como en la vida y en el ciclo humano. Que uno espera siempre estar de forma ascendente. Y no plateau. O sea, no estar en cárcel. Y mucho menos bajar o tener un declive. Mantenernos siempre en un crecimiento ascendente. Hermanos, no todo el mundo logra eso. Y yo pido que tú te tomes el pulso. Y te preguntes, ¿dónde estás tú? Hoy día, ¿dónde te encuentras tú? Hoy día, ¿cómo está tu pulso espiritual? Porque tu pulso espiritual, hermanos, tu visión de la vida, tu determinación de ser valiente, de esforzarte, es lo que va a dar paso a que tú logres vencer las tentaciones, logres vencer los tropiezos, logres vencer los sinsabores, que esta vida siempre está buscando sembrarnos. Estos, estemos alertos, estén alerta, dice, cuídense, dice el apóstol Pedro, de su gran enemigo. De su gran enemigo. Porque es un gran enemigo. No, no lo subestimes, hermanos. Sumamente inteligente. Sumamente inteligente es el diablo para colarse en nuestras vidas y meterle el freno de emergencia a todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Necesitas, hermanos, revisar tu vida. Necesitas hacer inventario de tu vida. Necesitas comenzar a hacer las cosas como Dios las manda y las espera que la hagamos. Apeguémonos a la firmeza de nuestra fe. Porque lo último que queremos, hermanos, es ser una estadística más. Y vuelvo y les digo, hermanos, o sea, tenemos muchos años acompañando a gente y tenemos un inventario, una carpeta de personas. A veces me pongo a revisar mi celular y es triste. Porque yo veo nombres que ni me recuerdo quiénes son. Y eso es penoso. No, por alguna razón, no. Ya no, ya no, por falta de uso se le dio desuso, dicen, ¿no? O sea, ya, pero no se sienta mal. Yo pienso a veces en mi iglesia en República Dominicana. O sea, yo he ido un par de veces y hay gente que me saluda con todo el amor y el afecto del mundo. Y yo, Dios mío, yo conozco esta cara, pero no me recuerdo el nombre. Porque cuando usted no trata a una persona con mucha frecuencia, los nombres se le slip, o sea, se le van. Uno necesita, hermanos, poder estar conectados al Señor para que podamos nosotros tener la frescura del mantenernos firmes. De modo tal, hermanos, que como dice aquí, seamos fuertes en nuestra fe. Yo quiero que en esta mañana ya para cerrar, o sea, tú te propongas, hermanos, a estar alerto. ¿Qué yo necesito hacer para estar alerto de lo que está pasando a mi alrededor? Piensa en tu propia vida, en tus propias disciplinas, sea en tu relación marital, sea en tu salud, sea en tus finanzas. ¿Qué está pasando? Que you could be setting yourself up. Pudieras tú estar alineándote para un gran tropiezo. Estás a tiempo para reaccionar. Estás a tiempo para meterle freno al asunto y cambiar el destino que aparenta encaminar tu vida. Que puedas evaluar tu pulso espiritual. ¿Cómo estoy yo en mi firmeza, con mi fe? Porque eso va a ser clave, hermanos. Va a ser clave para tú no ser presa en el día de mañana. De modo tal, hermanos, que cierro con ese pensamiento. Estemos alertos. Estemos alertos. Estemos alertos. Muchas cosas está haciendo el enemigo a nuestro alrededor para hacernos tropezar. Estemos alertos. No lo despidas. Como eso, eso no es nada. Puede serlo, hermanos. Puede ser. No, pero eso lo hace todo el mundo. Pero, hermanos, puede serlo. O sea, toma carta en el asunto. No te desatiendas de lo tuyo y de los tuyos. Está alerto como sentinela. No te puedes dar el lujo to snooze. Está conmigo, amado. No te puedes dar el lujo de echarte una dormidita. Porque hay un peligro. Si te duermes en tu puesto de vigilancia, arriesga tu vida y arriesga la vida de otros. Entonces, estar alertos, hermanos, es de suma importante. Aunque estemos de pie, amados. Gracias.